Ya estamos comenzando F1 2016, sí, al fin, al fin tenemos este puto juego, te digo, porque no llegaba nunca y ahora estamos eligiendo los componentes para hacer una vuelta de clasificación y luego vamos a hacer una carrerita tres vueltas en el circuito de Bahrein. Vamos a hacer una configuración automática o semi-automática, por así decirlo. En el tema reglajes y acá vamos, no podemos configurar de momento el nombre, así que tenemos el Mercedes de Nico Rosberg que es el último campeón y un amigazo, te digo, somos amigos en Facebook y de la mujer también, una hermosa señorita rubia y dos por tres estamos ahí comunicándonos, realmente un maestro, te digo, un espectáculo y además el tipo ganó el campeonato, se retiró y la está viviendo, dijo, no, yo no me voy a complicar con todo el entablismen de la Fórmula 1 y en este momento está disfrutando de la vida, que es como tiene que ser. Total, ya la tiene atada, la vaca atada. Así que bueno, estamos con este Mercedes 2016 y estamos, ya te digo, representando a Nico Rosberg, vamos a ver cómo salimos en esta vuelta de clasificación, acá tenemos todo el DRS, ahí lo vemos, el alerón elevado y vamos a ver si hacemos la pole, te digo, ¿cuánto hace que no es porro? Hacía, no sé, pero tres años por lo menos y se nota. No, te digo que como siempre tiene un punto muerto, digamos, el volante y con el mando, mirá, ahí me quiere pasar Hamilton, que se disloca un poco, pero mucho mejor que F1 2015, que si recuerdas, había sido un volvrio, porque tuvimos que, se paró el juego, volvió a salir otra vez, en fin. A ver, ¿cómo salimos? Me parece que tenemos la pole, sí, tenemos la pole, ahí la tenés. Impresionante, debute, estamos en Bahrein con F1 2016, se hacía rogar, pero ya lo tenemos, venía arriba de una tortuga, como te comenté, y ya la mandé, y te digo, va acá, recién a 20 metros. Te imaginas, se tiene que ir hasta allá y volver. Así que, para F1 2017. Y acá estamos, en la línea de largada, en este gran premio de Bahrein. Ahí lo tenés, toda la formación está el 1-2 de Mercedes, más atrás están las Ferraris. Y vamos a ver qué sale. Ya te recuerdo que para la próxima carrera estamos haciendo el campeonato, el Championship. Así que vamos a ver cómo viene la mano. Vamos a hacer un campeonato también de tres vueltas, para que no se haga aburrido, pesado, en fin. Y además que sea un videíto de 10-15 minutos, no más que eso, y lo podamos disfrutar. Me levanté de la silla del antro que tengo y fui a buscar el micrófono, por eso lo estás escuchando mejor. Así que... Y estoy viendo que además, estoy grabando esto con un programa online. Y estoy viendo que está prendida la webcam, ya veo que está saliendo el otro micrófono. Pero bueno, estamos intentando... Ir lo más rápido posible. Te digo que todavía este menú acá a la derecha, no lo entiendo mucho. Yo estaba viendo en otros gameplays que... Se ve el desgaste y la temperatura de los neumáticos, pero no sé si tengo que tocar otra cosa. Porque estoy tocando... Ahí me dice LB y B, pero no, no... No sé. Estoy tan desacostumbrado. Te digo, ¿viste? Es como cuando te jubilás y volvés otra vez. ¿Viste? Vestido con pantalón blanco y sombrero. Una cosa así. Así que bueno. Acá vamos, ¿eh? A fondo con este auto. Y además te digo que el rendimiento bastante bien. Como yo había especulado la vez pasada cuando estábamos con F1 2015. Que supuse que lo iban a mejorar. Y sí, está realmente mejorado. Por lo menos no tuve problemas de rendimiento. Incluso acá estamos haciendo una carrera completa. O sea, con todos los autos atrás. Luego vamos a ver un poquito la reiteración. Con cámara externa. Como se acostumbra a ver la F1. Un pelín nomás. Por esta edición. Para los muchachos del canal. Mucha gente me lo estaba pidiendo. Pero bueno, recién estamos con esta disponibilidad. Entonces ya podemos hacer algo. También estamos haciendo fútbol. Igual se va a venir la Liga Española. Todavía no fui a España. Tengo que ver. Vamos a estar jugando con el Real Madrid. Pero no conozco a nadie. Si vos me preguntás. Un nombre de Real Madrid. Ni uno conozco. Pero bueno. Así igual me pasó con el Milan. Y mira, ahora ya los conozco en memoria todos. Así que bueno. Ya está por terminar. Ya está por culminar el campeonato. Tenemos tres. Torneos. El campeonato italiano. La Copa Italiana. Y también la UEFA Europa League. Recordemos que la Supercopa la habíamos ganado en el primer partido. Ante Black White. En los partidos los estamos subiendo ahora. Digamos en HD. Lo mejoramos porque habíamos tenido un problemita. Como ya había comentado yo anteriormente. Que no podíamos subir. Tardaba demasiado en subir el gameplay. Y no me dejaba. O sea. Me roba toda la señal de internet. Y no puedo. Porque estoy trabajando. ¿Cómo hago? Entonces ahora sí. Entonces ahora sí. Porque ahora sube más rápido. Entonces tenemos también algunos megas más que mi compañía dijo. Bueno. Vamos a dejar de robar. Y vamos a darle a 4Gamer un poco más de megas. Así que eso también hace que podamos subir un poco con más calidad. Yo siempre digo. Todo va de la mano. O sea. Si las cosas se van dando de manera externa. También esto luego obtiene más calidad. Ya estamos en la última vuelta. Es que mirá. Fijate. Hacemos 3 vueltas más una de clasificación. Este vidito está durando unos 10 minutos. Y te digo que ya está. Es como que vamos a estar. Media hora. 40 minutos. Yo considero que está bien. El tiempo. Así que. Porque normalmente la gente. Sigue a varios youtubers. Entonces va a haber a uno. A otro. Y no te podés quedar dos horas. Con un youtuber solo. Y además tenés que entrar a las demás redes sociales. Mirar porno. Bajar piratería. O sea. Lo que hace siempre. Entonces claro. Por eso 4Gamer piensa en todo eso. Y te está entregando un video corto. Para que lo puedas disfrutar. Tomándose ese cafecito. Vamos. Ya estamos por culminar esta carrera en Bahrein. Y estamos cómodamente ganando el A. De punta a punta con Paul. Como no podía ser de otra manera. Y ya la próxima. Estamos comenzando el championship. Atención. El campeonato. Acá vamos. Bandera cuadros. Y estamos en primer lugar. Impresionante. Austasio. Te digo que el campeonato. Olvídate. Lo hago con Mercedes. Si puedo elegir. A menos que no. Y tenga que elegir otra escudería. Pero me parece que. Bueno. No sé. No sé cómo será. Pero. Vamos a intentar. Si puedo elegir Mercedes. Acá lo tenemos. Brazos en alto. Con nuevas animaciones. El pelado. El pelado. Te digo. Y el narigón. Que siempre me miraba con mala cara. No están. Hemos cambiado un poco la onda. Espero que no haga el pepeo. El micrófono. Lo tengo medio pegado. Es un corbatero. Y vamos a ver. Acá lo tenés. Mirá. Ese es Forgeimer. Nico Rosberg. Amigazo. Ahí tenemos. A todos los mecánicos. Con buena onda. Acá tenés la copa. Impresionante. Y ahora se viene el champán. Y ahí está tirando el champán. Como papel picado. Es increíble. Ahí lo tenemos con cara de traste a Vettel. Que le tiró el auto la vez pasada a Levy Hamilton. Primero Nico Rosberg. O Forgeimer. Segundo Levy Hamilton. Tercero Sebastian Vettel. Impresionante. Y vamos a ver un poquitito la reiteración. Y ya nos estamos despidiendo de este F1 2016. Que tardó un poco en salir. Pero ya lo tenemos. Yo siempre digo. Ver fútbol y Fórmula 1 siempre es lindo. Los que lo siguen. Y no importa si salió ayer, mañana. Siempre es disfrutable verlo. Así que bueno. Gracias. 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 Gracias.